¿Alguna vez has empanado el pollo con queso parmesano? Pues esto es pollo empanado o empanizado con queso parmesano y primero sazonamos los pedacitos de pollo que vamos a pasar luego por huevo y este queso parmesano así que viene como en polvo es riquísimo lo vamos a pasar por huevo primero y luego por el queso lo vamos a cubrir bien cubierto con el queso parmesano y esto le da un sabor riquísimo a este pollo yo voy a hacer una pasta porque lo voy a hacer bien con pasta pero no es obligatorio vamos a usar aceite para sofreír los pedacitos del pollo ellos están listos cuando estén bien dorados por ambos lados los vamos a reservar y en el mismo sartén entonces vamos a hacer la salsa vamos a coger un limón amarillo y lo vamos a sofreír ese limón se come, queda riquísimo y vamos a continuar nuestra salsa añadiendo el resto de los ingredientes esto lleva caldo de pollo mantequilla ajo perejil y un poco de harina para que se espese pero no tiene que ser muy espeso es un poquito nada más luego eso lo vamos a añadir por encima a nuestro pollo y nuestra pasta esto queda delicioso sígueme para más recetas deliciosas asígueme para más recetas deliciosas